...en internet, de Linzuaín a Inzioa y saqué cintos de historias, de Linzuaín y de Inzioa. Y entre ellos había una casa maestrenia que decían que era de 1768, y total que era de las más antiguas de Navarra, o del Pijinio Navarra por lo menos. Tenemos maravillas, pequeñas maravillas, lavaderos, historias...